Hola, soy Norma Garibay. En CEMERI atendemos con cariño a las personas con discapacidad temporal o permanente. A través del Departamento de Inclusión Social, ejecutamos acciones que ayudan a sensibilizar a los usuarios y a las familias. Contamos con los talleres de diseño universal, lenguaje de señas mexicana y resiliencia. En el DIF municipal estamos para servirte. Acércate a nosotros.